Bien, esta es una ilustración que es la única que voy a mostrar, solo en el momento de fondo, que es en realidad la ilustración de una ilustración hecha por Fernando Uray, que evoca el tablato oficina. Dice, desde un restaurante del club construido por la International Plural & Company para sus trabajadores que disfrutan la vista del corte de parada. Bueno, en realidad no todos los trabajadores, evidentemente. Quería en primer lugar hablar del tema del mito y el hombre. Y cómo vamos construyendo o forzamos desde este punto a una persona convertirse rodeada en un entorno mediático a convertirse en un mito de sí misma. Y cuál es el Hemingway que consumimos en la vida de ese mar. La historia, de las historias que se han escrito sobre Hemingway. Primero, la primera explicación es que pasa por alto, o casi por alto, la presencia de Hemingway en Cabo Blanco. Leyendo algunas biografías, es como si Hemingway se hubiera muerto o hubiera entrado en un estado de coma durante ese periodo, donde hay un poco que señalado del paciente, excepto que no está del todo con nosotros. Es como si se hubiera muerto temporalmente. Va a seleccionar dos autores que para mí son muy completos. Fernanda Ivano, la italiana, encontré cuatro líneas de referencia a Cabo Blanco, en la página 187, sobre las 280 páginas. Sin explicarle que estaba en la favor del Perú, Hemingway, robando entre escenas de pesca del pez espagno con la versión cinematográfica del viejo hermano, Hemingway hizo que me enviara un telegrama confirmando la invitación, punto. Y luego vuelve a España, y tal. Kenneth Edmín, otro biógrafo que publica Hemingway, de la Cier, explica que en 1956 Hemingway estaba trabajando en unos diarios ficcionales sobre el África. Y agrega, tal vez cuando regresó de teniendo que suponía que debía asistir a la afirmación de las escenas de pesca del viejo y el mar, puso finalmente, puso finalmente, cerca cuando retomar los diarios, punto. Aparte. Cuatro líneas, página 575. Ese resultado era también algo frustrante. Que yo recuerdo que compraba libros, biografías de Hemingway, y la casa abría de libros de páginas hasta el año 56, y recorría casi con sus textos cinematográficos, con el leo, la línea, que pudiera llegar hasta abril del 56, y lo que encontraba era un poco menos que un saludo, ¿no? Y así estuvo. ¿Y el abuelo es en el caso? Sí. Eran, digamos, comentarios ligeros, casuales, casi paréntesis. No es difícil de concluir, entonces existe una suerte de agujero negro en la estadografía oficial del escritor. Podríamos intentar comentar, explicar por qué es así, en fin, por qué Cabo Blanco está en serio, en fin. Pero no es el momento, es el momento simplemente de una conversación, de una primera conversación para verificar algunas cosas. Mi nuevo amigo, Andrés Paréna Gómez, quiere impularme a la tarea de definir esta investigación del diente para cambiar el estado de las cosas, de los veros. Otro comentario que nos viene con el mito Hemingway, es, y tiene que ver con mi formación de sociología, de que el mito es, finalmente, una construcción social. Peter Berger y Thomas Lutmann, que escribieron unos ensayos guías clásicos sobre la construcción social y la realidad, definen el concepto de construcción social que opera cuando los actores, cito, interactuando juntos en un sistema social, forman con el tiempo tipificaciones o representaciones mentales mentales de las acciones del otro. Y que esas tipificaciones eventualmente se convierten en habituales y subrayo en roles recíprocos, jugados por los actores en relación a los otros. Es decir, solemos decir que las construcciones de los mitos de Hollywood, los mitos mediáticos, son una conspiración de los medios. Esto es probablemente cierto, pero también, como siempre, parcialmente cierto. Y ese consumo masivo y efímodo también refleja una relación recíproca que se propone entre el mito y su público. No hay mitos sin esta relación de uno con otro. Este público apela a una necesidad íntima, probablemente de seguir viviendo en un cielo protector o seguir viviendo en una suerte de imperio mediático. Mundial, por supuesto. En el caso de Génigo, esta relación recíproca con su público tiene que ver también con el público de Lima. Y a eso voy. Los miembros de Lima no fueron distintos de los diarios sino otras partes del mundo. Es decir, las mesas de edición exigían historias. La etapa. Como decimos en la gota y el listico. Algo que sea publicado. En ese sentido, Génigo juega el juego, en fin, de los medios, juega el juego de las revistas y en un momento se convierte en esclavo de esta dinámica, entre lo que nunca y lo no sabía de ella. Vamos a ver cómo era este Génigo enorme que descendió de las escaladillas de Calara el dicembre a 10 de 1956. Tengo la sospecha que era, quizás escondía algo, algunas debilidades internas como cualquier ser humano. Y esta es básicamente la premisa sencilla de su intervención. El hombre que llegaba a Calara en esa fecha era un hombre que vivía hasta cierto punto sus años de descuento. Su salud estaba relajada, ya lo contaba antes y ya lo mencionaba animario. En enero de 1954, Hemingway tuvo un doble accidente aéreo. En el primero, el avión que trataba de ir a unir, una aves, una ciris, descendió y terminó posicionando contra unos cables de telera y callenciado. Logra destacarnos, tomando otro avión para ponernos a buen recabro y el avión se incendia. Se queda tapado, su mujer, la esposa, y Hemingway tiene que hacer uso de lo que tiene, el cuerpo y la cabeza, para lograr abrir la puerta, salir y rescatar también a su mujer. Resultaron con series quemaduras y Hemingway con fracturas del cráneo. Además, también tenía deslocada la vértebra. En fin, una serie de quemaduras de las que nunca se iba a responder, hemorragias internas y decía que también, bueno, se molinaba sangre. Es decir, además, a su área que agregaba las pastillas que tomaba para la presión alta y las que tomaba para la depresión. Hemingway, que era la marca de familia, era la bipolaridad. Y las pastillas, se dice, que además tomaba, creo que Mary Walsh también lo menciona, las pastillas para el vigor sexual, porque las pastillas depresivas son individuos. En fin, que tomaba un coctel de pastillas y no siempre de todo medicadas. A esto le agregamos su dependencia de alcohol y tenemos un coctel, digamos, un coctel no lo top, con nuestros términos, un sol de racunismo o algo así. Para terminar este cuadro, el Hemingway que le siente, este cuadro poco feliz, yo me quedo con una imagen de Fernanda Tegano, cuando está, parecernos en Velencia, Fernanda conversa con Hemingway, Hemingway se pares, se va a la ventana, me parece un finquero motel, y le dice, ahora puede decir al mundo que ha visto a Hemingway que llorarlo. Bueno, el Hemingway que se describe en todos los medios de comunicación, el Hemingway que se describe en todos los medios de comunicación, es el Hemingway que es un favor. Y por supuesto, el más interesado en seguir esta línea es el mismo Hemingway. Hemingway es indestructible, insisto, era bastante más humano que eso. Pero bueno, cada anécdota, él ha usado benéficamente, por supuesto. Y uno se preguntaba sobre la vera, pero la similitud de la anécdota, como la que cuenta Juan de Jesús, de la botella que se bajó en la noche, sino en hebreo, el dientro bala, la genética, el género. Y bien, Hemingway encarna en ese sentido, el mito, el hombre milicano, que sale con esa completa richester, o sale con esa caña de testar, a la búsqueda de la última frontera, ¿no? De la frontera esa que es la parte conquista, pero también de construcción de la nación norteamericana, en el destino manifiesto. Y Hemingway encarna todavía ese mito, cuando ya se había terminado la conquista de Spanduels, que termina con, igualmente, con la última muerte de los originarios norteamericanos en 1898, que terminó con una masacre de la fortuna militar. Pero Hemingway encarna ese mito de que todavía se puede seguir conquistando espacios. En este caso, el mar es un espacio privilegiado de conquistas. Ya le dije, Hemingway tenía la espalda destrozada, pero Hemingway le escribe en estos cartas, para los que te digas que eso, le escribe a Harvey, a su amigo Harvey, en una carta de los viejos de Marley, le dice, estoy realmente muy bien, mi espalda está mejor que nunca. a hacer estas escutas en el nivel de Eich, tan bueno que ni los viejos tienen. Sin embargo, y bueno, obviamente no tengo nada coincidente, los pescadores, particularmente uno, con el que ayer pasó en el cancha, los pescadores dos, me dijo que en realidad Hemingway ejercían un poco, muy mal, en el imbasis de los marines. Y es complejible, ¿no? Un hombre que ha sufrido una doble caída de avión en dos años, tiene que dárselas muy mal, cuando tiene que soportar a una bestia de casi mil libras. Como ustedes saben, probablemente, estuvimos esta mañana en las 10 textos, el pescador adicionado de altura, tiene que estar en una silla, en una silleza, en una copa, literalmente ceñido a un arnés, amarrado a un arnés, sujetando la caña, y soportando, cuando la bestia jala, y resistiendo, y cobrando, cuando la bestia cede. Y esta faena que Hemingway comparaba con la práctica del toreno, porque es un enfrentamiento entre dos, la bestia del hombre, era durísimo, era durísimo. Luego la bestia se va cansando y va dando vueltas alrededor de la embarcación, y luego es el principio del fin. Tiene un componente habitual. Lo que me comentó, básicamente, el pescador, es que cuando se pescó el gran Arnés, Hemingway ha pescado de unos 700 y pico libras, y este otro era bastante mayor, según Mary West, pesaba 900 y pico libras, según Mary, cuando la balanza estaba tocada, en realidad, había pescado más de mil, lo que quiere decir que había llegado a la serie mundial de peso. No importa. El tema es que ese pescado, Hemingway, picó con Hemingway, pero él se lo había cedido a Eliseo Arbueyes, su amigo cubano. Está en la carta, le dice, a Harvey le dice, te escó, digamos, Eliseo te escó, un Arnés de más de mil libras. Hemingway, toma la calle, le dice, es para aquí, por qué cumplirás. Pero yo creo que un pescador jamás cede en la empresa, a menos que él tenga su idea entre el fracaso y la unidad de la muerte. Yo creo que debió ser un momento, si es cierto, y no tengo a cualquier lugar de los recuerdos del pescador, en todo caso, un recuerdo humillante. En todo caso, lo que yo creo es que el dolor, la sensación de la interés física de Hemingway no se dio. No se dio al final de su vida, es más, creo que su vida, a partir de mediados, final de los 50, fue puesta abajo. Por más que tuviera periodos felices en ese periodo de tiempo. Porque a partir de la... ¿Por qué no las campanas? Y dijo Yelma, Hemingway tuvo muy pocas... su producción narrativa descendió considerablemente no solo en producción, sino también en la percepción de la crítica literaria. Probablemente, Rosera no estará de acuerdo conmigo, pero la novela, Across the River y Into the Tree fue pésimamente recibida por la crítica. Hay algunos que verdaderamente la aprecian y es válido, pero en general el ambiente académico y de gran consumo pensaban que Hemingway estaba debiendo dos centímetros de descuento. Y ese es el nivel que llegan a Cabo Blanco. Ahora, último aspecto del mito y es el mito que nosotros guardamos en el centro de Nueva. El inocente, a ustedes les ha pasado de llegar al centro de Lima, a José Bolívar, y bueno, a José María, que pasó como argentino, pasar por el centro y por lo que dice no falta el guía o el chofer que es un jereguía y dice, sí, aquí estuvo Hemingway, ¿eh? Tomando los tipos de chávez en el bar de Dr. Bolívar. Y a mí también me ha sucedido cuando son los motores de Batman y escuchar o leer una nota en la prensa de Lima y digo, ay, el otro es un IVA donde Hemingway se tomó una botella de brisco. Oh, de gusto. Hemingway nunca, nunca estuvo el IVA. Hemingway llegó directamente de Miami a Talara. ¿Y a Talara? Sí, a Talara, en un jeep, usando el centro de chichuris, de chichurras, a Cabo Grande. Entonces, el contacto que tuvo tener gente realmente con la sociedad nacional fue bastante brutal. Hay que recordar que la Cabo Grande y el Christian Club era una suerte de clave, dentro de los clave, que era internacional que con el Congreso. Son estados dentro del Estado del Estado. Igual. Nos hace pensar, la que más se pone en el tema de la gente de género con el Cabo Grande es el IVA, la corta esposa. Y también hay una distancia que tiene que ver con la distancia de la mirada, diría yo, de denclar, talar, de determinar sus retorres con respecto al resto del país. Pero el IVA dice que, bueno, tuvo tratos son de individuos típicos de Tchule. Los húmeros, ya fatíes, brudos, que se lo hubieran definido a sí mismos como indígenas de Tchule. En fin, percepciones diferentes. Otro aspecto sintomático del tiempo que el citó es que Ernesto, Henry West, no era Ernesto, no era Ernesto, no era Papa, Henry West, tampoco era el viejo Jaén, era Don Ernesto, con lo que Don significaba probablemente en aquella época antes de los cambios producidos que conocemos y con los cuales podemos estar de desacuerdo de la primera izquierda o al acuerdo que he cambiado, pero donde la jerarquía se significaba de que cada uno tenía su lugar en la sociedad peruana. Evidentemente, muchas personas estaban de desacuerdo. Era un lugar, efectivamente, un lugar bastante eso, bastante de distancia social, ¿no? A ver, finalmente, para concluir, porque estamos ya con el tiempo y tenemos otras cosas pendientes, a mí también me había preguntado por el tema del disco, he escuchado los comentarios de un investigador del disco que no da mucho crédito a las historias de la materia del disco y que exigían pruebas documentados. Los nombres de los testimonios siguen siendo tesoros, ¿no? escritos, pero bueno. Encontré en las cartas de John Hemingway dirigió sus amigos datos que es el parte de la colección Hemingway que está en la John F. Kennedy de Boston. La colección Hemingway que es el paso es la que el nombre de Bray, su última esposa, ha ya tenido nazis. En una de las cartas Hemingway dice que efectivamente en Perú existen buenos vinos sencillos y pisco, que es lo que dice una suerte de mezcla de tequila y polta. Por lo menos no deja ver que tenía una percepción particular del gusto del disco. No sé, yo no entiendo porque ni el vodka en el disco ni el pequín en el vodka tiene uvas, pero bueno. En fin. Y luego mencionamos una ley también bien curiosa. Existía una cofradía en la cofradía del Marciano que usted visita a Cabo Grande. Y dice a mi y le voy a agregar y le explica a su amigo que era un marciano por lo que marciano, era un marciano por el planeta. Yo me imagino que en los 50 existía la carrera de la luna y también existía la canción los marcianos llegaron ya y llegaron para la noche trachada y era como un tema obsesivo y de discusión en aquella época. Pero bueno, los marcianos llegaron y el presidente de la cofradía tuvo una velada muy simpática con Henry y con él. Se dice que cantaron, conversaron, tomaron, que Mary Rousseau cantó el vasco a lo que no sabían y que grabaron esa velada y que además ellos, la cofradía del marciano estaba muy interesado, eran de chiclayo porque sabían que Hemingway tenía un discurso anticlerical, así lo dice Hemingway y la percepción de Hemingway incluso desde el clave que se llama es que Perú es un país un país librado a los sacerdotes a los juros en un sentido despectivo. y bueno, esta cofradía compartía algunos principios digamos así con Hemingway y lo invitan a chiclayo y Hemingway dice, le explica el amigo, hubiera querido ir a chiclayo a tomar el F300 que era un avión que estaba disponible y bajarnos una botella de pisco yo apropado un pisco y creo que dice simbólico otro pisco pero yo en el caso de Hemingway hubiera sido simbólico hubiera sido pero no puede ir porque si el avión no lo tienen disponible y se queda pero bueno creo que estos son algunos atispos del tipo de relación que hubiera podido tener o que tuvo Hemingway con la gente y agrego lo que dice Manuel Jesús en una sociedad tan jerárquica como aquella creo que Hemingway impresionó por sus sencillos finalmente venía en un país bastante más horizontal que el nuestro donde la gente digamos no debe ocupar una sociedad perfecta en aquella época ni mucho menos era bastante más horizontal y guiada más por la democracia que por el nacimiento y creo que en parte por eso recuerdo que era genio entre los periodistas pero también en los pescadores que era sí un hombre blanco pero también un hombre distinto era un hombre más normal quizás no un hombre pero no lo sugiere usted y bueno quería simplemente contar estas cosas y subrayar simplemente que dentro del mito operado el hombre hay que difícilmente el público donde consumimos el personaje que podemos acceder mañana conversaremos brevemente con John Hemingway el nieto de Ernest Hemingway de Gregory y justamente él parte de su vida la ha invertido en tratar de encontrar esa entidad y encontrar esa ambigüedad en los personajes de Henry la ambigüedad a la que creo que Henry se resistía tanto emocional como en su producción literaria yo creo que se resistía en público pero creo que la intimidad era bastante más ambivo de lo que podemos juzgar en estos momentos bueno les agradezco mucho quiero decir para hablar de la invitación bueno una vez con respecto a la invitación que nos sentimos el Fishing Club era propiedad de 10 millonarios uno de ellos era el guano Enrique Pardo que vino en el avión que vino Hemingway a la hora a talar y la otra que no nos olvidemos que Hemingway una persona perseguía de alguna manera en los Estados Unidos por Hoover por el algen Hoover desde el expecial y tenía siempre ese temor Hoover era una muy mala persona que era homosexual y tenía relaciones maricales con su obispo de la mayor con el señor Estelma y eso nos relevan todo con el yo quería hacer una pregunta a don Manuel y también al señor Paredes en el caso de Manuel Jesús Rebozo es la que tiene el privilegio de entrevistar a Hemingway y también a Hummel Ponger ¿cuál es la valoración que tiene como periodista y literaria? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Fogner? Sí Don Manuel Jesús Rebozo también entrevistaba William Fogner ¿Usted entrevistó William Fogner? Sí ¿Cuál es la valoración que hace de Fogner del escritor William Fogner? Bueno en primer lugar el primer momento usted te ha visto desde la que estamos mencionando hace 60 años entonces todos los recuerdos que yo tengo ya están perdidos en la respuesta demasiado distancia como para hablar con detalles sobre estos asuntos el hombre recuerdo perfectamente era así el choc se moría de frío y se no se de Bolívar conversó con los otros de mi vez más por el que estaba de Bolívar no por el que estaba de Bolívar yo siempre les voy a comprar alguna leota para que se saldrían este entrevistamos las fosas y después nos pusimos acá Chabaleta ahí y yo acá para conocer y entonces cuando yo hice la entrevista yo puse que no sabía que no sabíamos o me lo dices me damos como Cristo Cristo al centro y no razones a volar y Saraneja no sabía que era droguera y entonces se molestó conmigo por tiempo tú has tenido decirme que yo soy hermana no no como que se me me voy a ver yo si quiero ser pero David un personaje de la primera porca un serio y bueno como lo interno todos los conocen su vida y su con lo interno es una excelente pero van detalles sobre su vida interior y ya es difícil en el momento de formar vuelvo a decir 6 años nos tomamos entonces 10 minutos para la pausa y tenemos luego la conferencia del doctor Sanfrey va a ser un paralelo entre Jenny y el día que va a tener los de tierra y nos va a presentar pero que va a dar en parte la puerta a los que nos dijo que va a llenar a los que nos dijo que va a tener que va a y que va a , que va a tener